. ¡Saúl el Jaguario de primera mano! ¿Qué bule bien? Oye, qué buena canción. ¿Te gustó? Buenas tardes. Al contrario, gracias a Michele. ¿Cómo estás compadre? Bienvenido. Muchas gracias, contento de estar aquí como siempre con ustedes. Es un honor venir a presentar este nuevo tema que traemos a nivel nacional. Una gira muy, muy intensa. De hecho, ahorita acabando, los chavos se van para Guatemala. Tenemos nuestra primera gira en Guatemala. Dícame eso, por favor. Y muy contento, porque ya estamos rompiendo fronteras, no solamente México y Estados Unidos. Vamos para Guatemala y tenemos planes para Colombia. Bueno, preparando lo más nuevecito. ¿Esto que tienes en la mano? Mira Michele. Mira, aquí está mi fórmula. Mi fórmula es el disco mandado que traemos, así que bueno, se los encargamos mucho a todo el público, porque vienen 13 temas completamente inéditos. Y si creen que esta canción, tú, 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 tan solo tú es, ahorita es el boom, también acabas de sacar un cover del señor José José Aprovechando que estaba en el Noreña. Así es. La de Me Basta, ¿verdad? Sí, fíjate que sí sacamos este con el maestro Pepe Zavala. Órale, qué bien. Sacamos ese grandioso tema y bueno, fue con orquesta y bueno, la gente, pues, le mandamos un gran abrazo. Un palomazo, ¿no te puedes aventar de la canción? Claro que sí. A ver qué estás escuchando y con mucho respeto. Palomazo se lo va. Venga. Me basta con un poco de tu amor, el que tengas escondido, el que nadie haya querido, que a mí no me importa, no. Me basta con un poco de tu amor, con el que tengas guardado, con el que hayas olvidado, con eso me quedo yo. ¡Bravo! No, pues qué bonito. Oye, amigo, pues, obviamente con honor y con mucho respeto para el señor José José, que sabemos que acaba de fallecer, ¿no? Bueno, le hicimos con todo respeto. Me tocó la oportunidad porque hubo canciones de Camilo Sesto, de muchas personas. Ajá. El maestro Pepe Zavala organizó este disco con orquesta y bueno, pues, yo creo que no solamente me basta, sabemos que el príncipe de la canción, el triste almohada, son canciones hermosísimas, pero bueno, andamos promocionando y le mandamos un saludo muy especial a toda la gente, que estén pendientes. Y aparte, Mitchell, estoy contento, igual mi banda, quiero agradecerles porque... No, chicos, de rechupete. Porque estamos nominados. Esto es lo que te queda, pero a ver, la nominación a Latin Grammy, platícanos rápidamente. Bueno, entonces, en equipo de Bendito Dios, es el 14 de noviembre, tenemos la nominación a Latin Grammy como mejor álbum de música de banda. Pues fuerte el aplauso para Saúl El Jaguar, que estuvo con nosotros y nosotros continuamos con muchísimo más. No se vayan porque vamos a regresar con la señora Anel Noreña y seguimos pendientes desde Miami con todos los pormenores del último adiós al señor José José. Para Saúl. ¡Gracias! ¡Huda! De primera mano, lunes a viernes, 3 pm. Participa en Imagen Televisión.